Hay siete enseñanzas preciosas en el capítulo de hoy. Número uno, tanto el templo como el sábado fueron dejados para el servicio del ser humano, no al revés. Dicho de otro modo, el ser humano no fue creado para que hubiera alguien para adorar en el templo, y ni el ser humano fue creado para que hubiera alguien para descansar en el sábado, no. Tanto el templo como el sábado fueron creados en beneficio de la humanidad. Enseñanza número dos, el sábado es un día de liberación, por eso es correcto practicar el bien en el día de sábado. Por supuesto, tú puedes pensar, yo puedo practicar el bien todos los días de la semana, es verdad, pero la práctica de buenas acciones, de buenas obras en el sábado, está en pleno acuerdo con el espíritu del sábado, que es el día del Señor. Número tres, Cristo tiene poder para dominar las fuerzas espirituales malignas. Enseñanza número cuatro, en la vida cristiana no hay neutralidad, no hay indecisión, no. Jesucristo afirmó, el que no es conmigo es contra mí, o somos de él o estamos en contra de él. No sirve de nada agradar a Dios y al maligno, o es uno o es el otro. Número cinco, la mayor evidencia de un buen carácter interior es la práctica de buenas acciones, porque la boca habla de lo que el corazón está lleno. Enseñanza número seis, no sirve de nada pedir señal a Dios para creer en Él, si no estamos dispuestos a aceptar sinceramente la señal que Él nos envía. Enseñanza número siete, el que hace sinceramente la voluntad de Dios y en el honor de formar parte de la familia de Cristo. Por lo tanto, lo que tenemos en el capítulo de hoy puede ser resumido en siete palabras, beneficio, liberación, poder, decisión, frutos, sinceridad y familia. A propósito, ¿te gusta tu familia? Qué bueno que te gusta. ¿No te gusta tu familia? Quédate tranquilo. La promesa es para todos. El que vive en obediencia a Dios, forma parte de la familia de Cristo. Bendiciones.